Bueno, la verdad es que tenemos años, años, años luchando contra estos bandidos que dirigen la corporación criminal en Venezuela, pero estas extradiciones deben traerle un poquito de tranquilidad a los ciudadanos venezolanos. Y lo digo porque ellos saben todo lo que está ocurrido en Venezuela, cómo desventelaron a nuestro país, cómo generaron la crisis. Y ellos saben muy bien también que han sido dirigidos por alguien, o sea, alguien tiene un nombre de apellidos, es decir, por las 50 fuentes criminales que dirigen a sus pasiones del Palacio de Miracolabé. Esto se extiende hacia el mundo entero y por eso no puede el mundo perder tiempo con Miracolabla en algún tiempo. Y le pedimos que aceleren el paso para lograr la libertad en Venezuela y poder retomar a nuestro país.